Ronald Matarrita, lateral izquierdo de la selección nacional de Costa Rica, ya definió su futuro sobre la mesa, tenía la opción de seguir en la MLS o vincularse en el fútbol de Rumania o integrarse al Dniprop de Ucrania. Al final tomó la propuesta del club ucraniano y firmó dos años con el cuadro europeo.